Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. ¿Cuándo volverá papá de su viaje de negocios? Preguntó el pequeño Nicolás. Pronto, hijo mío, respondió Valerí, tú también echas de menos. No, me gusta cuando se va. Cuando no está, no me impide ver dibujos animados, y tú y yo vamos más a menudo al parque infantil. Respondió el hijo. Valerí suspiró abatida, aquí, ya ha vuelto a su hijo contra sí mismo. Sí, su matrimonio con Andrés hace tiempo que dio un quiebro. Esto Valerí, como mujer inteligente, no lo podía ignorar. Cada vez más a menudo se quedaba en casa, chasqueaba a su mujer y a su hijo, regañaba por nada, y a veces sin razón. ¿Y no era esa la razón de sus frecuentes viajes de negocios? Porque ella no veía otra razón para ausencias tan frecuentes. Andrés se dedicaba a los negocios, y casi siempre sin éxito. No es que estuviera en bancarrota, nunca llegó a eso. Pero era sobre todo gracias a ella, Valeria, que su negocio familiar seguía siendo competitivo. No, ella no trabajaba en la empresa de su marido. Su estatus era modesto, un ama de casa corriente. Pero algo de negocios entendía, la formación en la Universidad de Económicas, más una aptitud natural para las matemáticas le permitían entrar en el negocio, y a veces dar a su marido consejos muy acertados. La única pena era que él no la escuchaba. La mayoría de las veces, la cortaba a media palabra, expresando su disgusto. Bueno, ¿qué puedes entender en esto? Dime, no eres muy ama de casa, se te quemaron las tortitas la semana pasada y estás intentando entrar en matemáticas. Eso es, y se retorció como pudo, y cuando algo volvió a fallar, Valeria se dio cuenta de que una vez más no escuchaba sus consejos. Así que, pero evitó hablar de ello, porque sabía que a ella le pasaría lo mismo. ¿Qué sabrás tú, si hubiera escuchado tus consejos, hace tiempo que estaría rebuscando en los vertederos? Y luego hacía viajes de negocios con demasiada frecuencia. ¿Por qué? ¿Para qué? A todas las preguntas respondía de nuevo. Negociaciones, hacer un trato, no es asunto tuyo, no lo entiendes, no te metas. Bueno, Valeria, y no se entrometía, a veces incluso pensaba que tenía razón. Y, después de todo, si su negocio en absoluto se derrumba, ella no es particularmente molesta. No sirve de mucho, pero da muchos problemas. Si Andrés pudiera conseguir un trabajo como gerente en alguna parte y pudieran vivir en paz, pero si un hombre ya se ha imaginado que es un duro empresario, entonces lo hace. Las cosas no van bien. No tiene tiempo para pagar sus deudas, su familia casi no tiene ingresos, no está en casa, y cuando está, se comporta de tal manera que su hijo de cinco años ya está harto de él, y ahora se ha ido, y cuando volverá se desconoce. Cuando vuelva, volveré, y le esperan, se preocupan por él. Cuando Valeria llama, él se enfada, porque tiene cosas que hacer, y ella le distrae. En tal estado de cosas, cualquiera tendría sospechas, y Valeria las tenía. Pero ella ahuyentó las dudas, no hacía falta. Si en su vida juntos no habrá ni confianza, ¿qué quedará? Sólo el divorcio. Y tales pensamientos han cruzado la mente de Valeria antes, ¿qué ocultar? Cualquier persona llegará a tal pensamiento, cuando el escándalo se sustituye por una pelea, y luego viceversa. Pero ellos se amaban, y no sólo en el pasado, sino también ahora. Al menos eso es lo que ella quería pensar y creer, y a dónde ir, compartían el mismo piso, se habían mudado juntos después de casarse. En aquella época, al principio, se querían. Creían que era para siempre. Valeria incluso abandonó el instituto, porque creía en el hombre que amaba y que sería un gran hombre de negocios. Todo les iría genial. Ahora cada vez más a menudo se daba cuenta de que todo era en vano. Pero el siguiente regreso de Andrés de un viaje de negocios demostró hasta qué punto todo era en vano. No volvió solo, sino con una mujer. Al principio Valeria ni siquiera se sorprendió mucho y se preocupó, si se trataba de la esposa de algún amigo suyo, que subiría ahora, porque no podía pensar en lo que Andrés dijo después de que su esposa saludara cortésmente y dejara entrar a su acompañante en el piso. Te presento a Vale. Ella es Laurita, mi futura esposa. Incluso después de estas palabras, Valeria tomó estas palabras como una broma tonta. Incluso bromeó algo sobre Laren y las esposas favoritas. En respuesta. Pero Andrés decidió, al parecer, dejarlo claro de una vez. No, querida, no es como piensas. Laura será realmente mi esposa. Está, como ves, esperando un hijo. Pero, en efecto, era evidente en la figura de la mujer. No se sabe qué le había contado Andrés a su Laura durante los comienzos de sus relaciones. Probablemente el conocido cuento de todos los hombres casados sobre una esposa enferma y vieja con la que no se había tenido relación durante mucho tiempo. Pues solo eso podía hacer que la muchacha acudiera a casa de un extraño. Ahora ella, como persona no estúpida, se dio cuenta de que no todo era como se lo habían contado, se quedó parada sin saber dónde poner los ojos, estaba confusa e incluso algo asustada. ¿Por qué has venido a vernos? Valeria solo encontró algo que escurrir. ¿Por qué si no? Ya te lo he dicho. Está embarazada. No tiene dónde vivir. ¿Qué tiene que hacer? Y no a nosotros, sino a mí. Tú, Valeria, puedes hacer las maletas y... Oh, ahí está Nicolás. Se dio cuenta de que su hijo miraba fuera de la habitación. Ven aquí, conoce a tu nueva mamá. Sí, Valeria, puedes dejarnos al niño a nosotros. Por un tiempo, o para siempre, como sea, a Laura no le importa. No te quedes ahí boquiabierta. Laura, ven al piso, ahora es todo tuyo. Decidió dejar que sus esposas, presente y futura, arreglaran las cosas por su cuenta. Tras sus palabras, Valeria sintió en su mano apretada el mango de una pesada sartén de hierro fundido, con la que con gusto les daría una bofetada a las dos. Pero el bebé de Laura estaba creciendo, y el asustado Nicolás acurrucado contra ella. Y aquella niña, si ella misma se hubiera permitido alguna insolencia, se hubiera dicho algo ofensivo, pero no lo hizo, allí de pie, encogida, como si la sartén se le hubiera echado encima, con los ojos revoloteando temerosa. Lo siento, susurró débilmente, dudando en entrar en el piso. ¿Cómo has podido? Le preguntó Valeria, ¿sabías que estaba casado? Sí, pero me lo contó todo de otra manera. Exclamó ella a media voz. Ya veo. Y ya sabes, en realidad no tengo a dónde ir, y el bebé, o los niños, es decir, nacerán pronto. Dicen que voy a tener gemelos. Mis padres me echaron de casa, mi padre me matará si vuelvo. Y Andrés dijo que a ti no te importaría. Explicó ella apresuradamente. Sí, no me importa. ¿Qué le voy a hacer ahora? Solo que el piso habrá que dividirlo, la mitad nos pertenece a mi hijo y a mí. Si quieres, entonces Nicolás déjale vivir con nosotros. Laura empezó a ser más atrevida, pero Valeria la detuvo. Pero no debes tocar a mi hijo. No, no, lo que tú, no lo haré, no lo haré. No quiero decir eso, solo que si es difícil para ti todavía. Balbuceó poco a poco, volviendo en Siama. Después de tales noticias nada será difícil para mí. Cortó Valeria, pensando febrilmente a dónde debía ir, no se iba a quedar en el piso con esta pareja, y tú pasa, no te quedes en la puerta, mientras sea realmente todo tuyo. Y por ahora, y para siempre. Andrés, que al parecer había oído la conversación a través de la puerta, dijo, no te hagas ilusiones con el intercambio. De hecho, vamos, tengo una conversación confidencial contigo. Y tú, Laura, entra y ponte cómoda. Quería llorar, quería atacar a su marido, hacerle tanto daño como él le había hecho a ella. Pero el pensamiento de su hijo la detuvo, y tenía que pensar a dónde iban después de todo esto. ¿De qué quería hablar? Disculparse, como si algo así pudiera perdonarse. Pero ella parece haber sobreestimado a su marido, ya, aparentemente, su ex. Aparecer en casa, delante de su mujer y su hijo, con una amante embarazada, resultó ser, solo flores. Siéntate, Valeria, en tono oficial, como peticionario en su alto cargo, le dijo, comprendo tu indignación, es muy legítima. No hablemos de ello. No estoy indignado, y yo mismo hace tiempo que quiero dejaros. Eres un baboso y un perdedor. No tengo nada que ver contigo. Valeria sabía cómo herir a su marido y no iba a perdonárselo. El tono oficial realmente no sirvió de nada. Su marido habló en falsete, lo que era una clara señal de excitación y rabia contenida. Ya está. Me estaba anticipando a lo que ibas a hacer. Bueno, vete. Nadie llorará. Sobre todo porque no estoy solo. Pero tú sí. Sí. Tengo que decirte que tú y yo, quiero decir, lo siento, sobre todo tú, debemos una gran, una gran cantidad de dinero al banco, así que habrá que vender tu parte del piso, y el resto de la deuda la pagarás tú, no sé cómo exactamente. Soltó Andrés, ruborizándose, ya fuera por el enfado o por la excitación. ¿De qué estás hablando? ¿Qué deuda? No le he quitado nada a nadie. Valeria se puso fría y las palabras de su marido le parecieron una amenaza vacía. De él se podía esperar cualquier cosa. Andrés lo sintió y puso mala cara. Sí, ¿cómo puede entenderlo, señora economista científica? Ni siquiera ha visto que desde el principio mi negocio no era rentable. Seguía solo con las deudas, que simplemente dejé de darme. Entonces empecé a utilizar los datos de su pasaporte, es decir, le pedí prestado, y a devolverle el dinero. Valeria no quería mostrarle a su marido su confusión, pero sus palabras realmente le sacudieron el suelo bajo los pies. Inmediatamente, creyó en todas sus palabras, y se dio cuenta de que le resultaría muy difícil corregir la situación. Por un lado, tiene que luchar por el piso, por liberarse de las deudas, y probablemente sea posible. Pero para luchar, hacen falta fuerzas. ¿Y de dónde sacarlas después de encontrarse en el epicentro de tales acontecimientos? Necesitaba al menos un lugar donde sentarse, llorar, pensar y decidir cómo actuar. Se levantó, tratando de mantener al menos una apariencia de presencia de ánimo. Bien, Andrés, pensaré en todo lo que me dijiste. Y espero poder tomar la decisión correcta. No te enfades si no es a tu favor. Y salió de la habitación. Luego recogió rápidamente sus cosas y las de su hijo y se fue a casa de su amiga. Con la esperanza de que los acogiera al menos unos días. Con esta amiga eran como hermanas, incluso más cercanas. Estudiaron juntas en el colegio. Luego, sin embargo, en institutos diferentes. Pero nunca perdieron el contacto. Se casaron el mismo año. Pero Carolina no tuvo hijos. Pero su marido tuvo mucho más éxito que Andrés. El cual pagó, al parecer, porque fue asesinado por sus rivales. Carolina se convirtió en una viuda rica. Pero como no se casó por cálculo, sino por un gran amor. Después de la muerte de su marido no pensó en ninguna nueva relación. Vivía sola, con gente comunicada sin mucha voluntad. Haciendo una excepción solo con una vieja amiga Valeria y su hijo. Que era su ahijado. Por eso respondió de buen grado a la llamada de Valeria. ¿Qué pregunta? Ven, por supuesto, siempre me alegro de verte. Carolina vivía en una pequeña mansión de campo, que realmente tenía espacio suficiente. Nicolás, que adoraba a la tía Carolina, mostró su entusiasmo por el próximo viaje. Aunque era evidente que la situación en casa le preocupaba mucho. No te preocupes, cariño. Todo irá bien. Valeria le tranquilizó. Todo irá mejor. Pero verás a tu papá mucho menos a menudo. No es nada. Le he visto pocas veces. ¿Quién era esa tía que estaba con él? ¿Por qué dijo que era la nueva mamá? No importa. Es una broma. No hay nuevas mamás. Ya lo sabes. En casa de Carolina el niño parecía haberse olvidado de las preguntas que le inquietaban. Se le dio total libertad de acción. Que no dejó de aprovechar. Y Valeria tuvo por fin ocasión de llorar. ¿Te imaginas, Carolina, semejante mezquindad? ¿Por qué me ha hecho esto? Se atragantó con sus lágrimas. Basta, Valeria, no llores así. No vale la pena. Calmeid. Ahora debemos tratar con él amistosamente. Eres lista. Eres fuerte. Ve directamente a los tribunales y allí busca justicia. No puedes tratar con ellos humanamente. Tendrás que hacerlo por la ley. Y que no lo dud, responderá por todo. Puede que responda ante el tribunal, pero ante Nicolás y ante mí, quiero decir, no quiero ninguna respuesta de él. Oh, no sé qué debo hacer primero. Lo decidirás mañana, cuando tengas la mente fresca, pero mientras tanto, vete a la cama y duerme un poco. La mañana es más sabia por la noche. Yo mismo acostaré a Nicolás, no te preocupes por él. Por la mañana, Valeria se levantó realmente fresca y decidida, pero la decisión que tomó no fue exactamente la que Carolina esperaba de ella. Iré a ese mismo banco. Al director, le explicaré la situación y escucharé lo que tenga que decir. Amigo, no lo estarás pensando en vano, ¿verdad? Dudaba ella, piénsalo, es posible que estos banqueros causen lástima o algo así. Así que no voy a llorar ni a quejarme. Solo voy a explicar que no fui yo quien se llevó el dinero. Fue Andrés quien le dio la vuelta a su manera fraudulenta. Y este banquero, quien quiera que sea, debe darse cuenta de que es imposible sacarme semejante suma. Solo soy una madre soltera desempleada de un niño pequeño. Que lo hable con Andrés. O con sus empleados, que dan esas sumas de dinero sin miramientos. Si voy a recibir algo o no, es la última pregunta. Pero tengo que ir a hablar. Valeria misma no sabía qué esperar de esta conversación, y qué clase de hombre. Este banquero tampoco tenía idea, así que fue al azar. Pero no veía otra salida. No quería verse envuelta en los tribunales. Ojalá este asunto pudiera resolverse pacíficamente, pensó. En el banco, cuando Valeria explicó que había venido por un asunto personal, la recepcionista se acercó y le dijo. El señor Navarra está aquí, pero no se encuentra bien. Así que apenas puede atenderte. Tal vez pueda resolver su problema. No obstante, infórmele a él. No creo que sea de su especialidad. Se trata de una deuda bastante importante. Valeria habló de forma tan convincente que la acompañaron al despacho del director. Esperaba ver a un viejo cascarrabias, un Mr. Scrooge sentado sobre fajos de billetes. Pero no. Sergio Navarra resultó ser un hombre bastante joven. Apenas mucho mayor que ella. Pero el hecho de que estuviera enfermo llamaba la atención. Estaba pálido, con sombras oscuras bajo los ojos, y un doloroso calambre le recorría la cara de arriba abajo. Valeria enseguida se sintió incómoda distrayendo a aquel hombre con sus problemas. Su determinación decayó. Pero aún así había venido. Así que era necesario explicarle por qué. Y empezó a contar cómo se convirtió en deudora de su banco. Entiendo, usted ha sido víctima, y lo más ofensivo, de alguien cercano a usted. Sí, pero se da cuenta de que no puedo devolver una suma tan importante. No puedo hacerlo todo de una vez, o a plazos. No estoy trabajando, y no sé cuándo podré empezar. No voy a pedirte esta deuda. No voy a decir algo como ese es tu problema, porque ahora se ha convertido en nuestro problema. No, bueno, puedo ofrecerte un trabajo en mi banco. Será un buen sueldo, y puedes devolver parte de él. ¿Te gustaría? La oferta de Sergio fue más que satisfactoria para la chica, y el hombre le caía bien. Era digno de confianza y parecía simpatizar con ella. Pero era realista y no aceptaba tareas imposibles. Como usted comprenderá, sería una salvación para mí. Pero no tengo educación, me gradué en el tercer año por razones personales. Y no tengo ni un día de experiencia. Bueno, eso no es un gran problema. Te encontraré un trabajo adecuado. Tu formación te da la oportunidad de empezar a trabajar. No eres precisamente un ignorante, ¿verdad? Sergio Navarra sonrió, y esa sonrisa hizo que Valeria se sintiera más segura de sí misma. Un pequeño amuleto con un icono que colgaba del cuello del hombre se desprendió de repente de entre los botones de su camisa. Valeria, siguió la mirada de la chica, sonrió ligeramente avergonzado y explicó. Es algo así como un talismán, aunque es difícil llamarme un verdadero creyente. Por alguna razón, a la chica le pareció una buena señal, y aceptó la propuesta. Valeria volvió a casa de Carolina inspirada, tenía un trabajo, la oportunidad de vivir de forma independiente, de no preocuparse a cada minuto por esta maldita deuda. ¿Te imaginas, Carolina, qué buen hombre resultó ser este banquero? No, ahora podré alquilar un piso y llevar una vida normal. Eso es genial, felicidades, pero ¿cuándo te vas a ocupar de Andrés? ¿Vas a dejarlo pasar? De ninguna manera, pero antes empezaré a trabajar, lo que sería una gran ventaja. Tengo miedo de que esos dos me quiten a Nicolás y tengan todas las posibilidades. Y así no lo conseguirán, porque yo trabajo y tengo unos ingresos estables. La vivienda, eso es cero reclamaciones para mí. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero puedes quedarte en mi casa por ahora, no tengo nada en contra. Gracias, Carolina, tendré que hacerlo hasta que encuentre un piso y cobre mi primer sueldo. Pero no puedo quedarme en tu casa para siempre. Pocos días después, Valeria empezó su primer trabajo. El propio Sergio Navarra la llevó al departamento, la presentó al personal y les dijo que estuvieran atentos con ella, que no le negaran ayuda y apoyo, ya que no tenía experiencia. Esto lo hizo, quizás para nada, porque al personal no le gustaba que una persona que ni siquiera había terminado su formación y que nunca había trabajado en su departamento. ¿Qué tontería? ¿Contrata a una becaria y le paga un sueldo como a una empleada de pleno derecho? ¿Se da cuenta ella de la posición que ocupa? No, está feliz y contenta, no quiere conocer a nadie. El jefe la trajo aquí, y no somos nada comparados con ella. ¿Qué es ella para él, una pariente? ¿O es que se acuestan juntos? Yo tampoco lo creo, no sé por qué querría hacer eso. Lo que él quiera es asunto suyo, pero ¿por qué debería importarnos? Asegúrate de que no haga nada malo, responde a preguntas estúpidas, comprueba cada cifra para ella. ¿No tiene suficiente que hacer? Todas estas conversaciones se mantenían fuera de la presencia de la chica, pero Valeria las oía, por supuesto, y lo que no oía, lo adivinaba por las miradas desagradables de sus compañeros. Era desagradable, desde luego, pero se daba cuenta de que las protegidas de los jefes no caían bien en todas partes, y trató de cumplir con sus obligaciones lo mejor posible, para no aumentar el trabajo y los problemas de la gente. Y el hecho de que en el nuevo lugar no tuviera amigos era incluso una ventaja, si no para la propia chica, al menos para la causa común. No le hacían caso, la consideraban casi una tonta, cosa que el jefe se llevaba al trabajo por alguna de sus propias razones, y ella mientras tanto podía adentrarse tranquilamente en el trabajo, y ver cómo trabajaban los demás. Y sin darse cuenta se convirtió en testigo de una conspiración en marcha. Un grupo de empleados decidió malversar parte de los ingresos del próximo negocio, y de no ser por la atención de Valeria lo habrían conseguido. El propio Sergio Navarra se sentía cada vez peor, no aparecía todos los días por el trabajo, se mantenía informado solo a distancia, y resultó que no se le informaba de todo. Si no llega a ser por la atención de Valeria, podría haber sufrido graves daños. Veo que no me equivoqué al contratarla. Dijo, por favor, con los documentos pertinentes ven a mi casa, no puedo presentarme en el banco, estoy enferma, pero para estar al corriente debo hacerlo. Valeria acudió al jefe, llevando los documentos, la llevó un chofer, ya que Sergio Navarra vivía en una mansión de campo. Por las conversaciones de los empleados, la chica supo que tenía mujer, y la actitud hacia sus subordinados del jefe no fue la mejor. La llamaban despectivamente y le reprochaban que cuidara mal a su marido enfermo, y algunos incluso pensaban que en la enfermedad de Sergio Navarra está su parte de culpa. Pero a Valeria eso no le importaba. ¿Qué le importaba la mujer de otro? No iba a hacerse amiga de la familia de Sergio, solo les unía el trabajo. Esperaba ver a la esposa del jefe como una mujer triste y preocupada, y era comprensible, porque su marido estaba enfermo. Pero se encontró con una mujer alegre y floreciente que, evidentemente, no tenía tiempo para estar triste. Valeria empezó a explicarle que el propio Sergio la había llamado para ir a trabajar, pero la casera le hizo un gesto para que se fuera y le dijo a una mujer mayor que salió, probablemente el ama de llaves. Llévasela a Sergio, que averigüe por qué, y salió a toda prisa. El ama de llaves refunfuñó algo en voz baja y acompañó a Valeria al despacho del jefe y la hizo pasar. Valeria estaba asombrada del aspecto de Sergio Navarra, desde su último encuentro hacía unos días se había vuelto aún más. Hola, ¿no te encuentras bien? Dejemos la conversación para dentro de unos días, sugirió Valeria. No hace falta, por lo que parece, ahora siempre me sentiré mal. Sí, mi salud se ha derrumbado por completo. Adelante. ¿Ya has ido al médico? ¿Qué te ha dicho? La chica no podía calmarse. Sabía que Sergio Navarra había estado bien, no hacía mucho. ¿Pero qué le había pasado? ¿Por qué un joven se deshace como el azúcar en agua hirviendo? ¿Qué son estos médicos? No dicen nada, ni ellos mismos lo entienden. Basta ya, Valeria. Te estoy muy agradecido por haber descubierto la conspiración, pero hablemos de esto. Estuvieron enfrascados en el asunto durante más de una hora, y finalmente Valeria se dio cuenta de que su jefe se había debilitado por completo. Lo siento, pero ya no puedo ocuparme de ti. No estás bien. Túmbate. Descansa, llamaré a tu mujer. O a la asistenta. No debe esforzarse demasiado. Sí, supongo que tienes razón, dijo con voz débil, siento no verte fuera. Se despidieron, Valeria salió, y en el pasillo, habiéndose encontrado con el ama de llaves, dijo. Ve a ver a Sergio, no está bien, según tengo entendido. ¿Cómo va a estar bien aquí? Convino la mujer, acompañando a Valeria a la puerta, trabaja sin descanso. Estos médicos no saben qué hacer con él, y esta puta anda no se sabe dónde y no se sabe con quién. ¿Coniuje? Preguntó la chica. La misma, María. Al diablo con semejante esposa. Su marido está enfermo, y ella se viste por la mañana, se maquilla y se va a un bar, a un restaurante, a un café. ¿No es ella la razón por la que él enfermó? ¿Por qué iba a ser si no? Me temo que esta María fue a una bruja para que lo enfermara. Tales pensamientos podían hacer reír a Valeria, que no creía en brujerías ni en brujas, pero al salir se dio cuenta de que tal vez su mujer no era tan inocente. Porque Valeria había visto a María besándose apasionadamente con algún joven fuera de la puerta. ¿Quizás Sergio Navarra se ha enterado de la aventura y ha caído enfermo? Pensó Valeria de camino a casa y sintió lástima por el banquero, que se moría literalmente en la flor de la vida. ¿Pero qué podía hacer ella para ayudarle? ¿Excepto contarle la infidelidad de su mujer? ¿Pero eso no parecería un cotilleo? Si él lo sabía, bien, pero si no lo sabía, probablemente ella lo mataría con la noticia. Y muy pronto la situación empeoró muchas veces, Sergio Navarra empeoró, lo enviaron al hospital, pero los médicos seguían echándose las manos a la cabeza, incapaces de hacer un diagnóstico adecuado. Empezaron a insistir en que el paciente debía ser enviado a la capital, pero de repente apareció su mujer. Delante de los médicos, lloró, se puso histérica y, retorciéndose las manos, se lamentó. Si su destino es morir, que muera aquí, en casa, junto a mí. Aquí puedo enterrarlo junto a mis parientes, y si muere allí solo, ¿qué voy a hacer? Mientras tanto, Sergio Navarra cayó en coma. La fiel esposa no aparecía por el hospital, se paseaba a menudo por el banco con cara de importante, dando órdenes, una más estúpida que la otra. La mayoría de los empleados, que ya habían enterrado mentalmente al jefe y se habían resignado al hundimiento del banco, no se cruzaban con ella, y solo Valeria se atrevía a señalar la falacia de sus decisiones. Por lo que pagó el precio, porque el nuevo propietario, que no toleraba objeciones, la atacó con reproches. ¿Quién eres tú para darme consejos? ¿Y para opinar sobre mis actos? Estuviste cerca de mi marido y no funcionó, ¿crees que te voy a hacer caso? Y echó a Valeria del trabajo con un escándalo. Y cuando se enteró de que le debía al banco una suma enorme, dijo. Y paga la deuda inmediatamente. Si no la pagas en poco tiempo, denunciaré a la policía. No creas que bromeo. Solo Sergio Navarra puede exigir el pago, es el propietario y sigue vivo. Pero, tenía un acuerdo con él sobre la deuda, dijo Valeria. Y tú eres tan lista. Vivo, está vivo. Pero ¿por cuánto tiempo? Los médicos no prometen nada bueno. Pero vale, si es un contrato, entonces esperaré. Pero fuera del banco. Así que Valeria se quedó otra vez sin trabajo y con una deuda enorme. Ella y su hijo vivían con Carolina. Al menos no había problema con eso. Pero con todo lo demás, el trabajo en primer lugar, no estaba especialmente preocupada por la deuda, porque tenía un contrato con el banquero, y Valeria esperaba la recuperación de Sergio. El trabajo se solucionó, pero no tanto como a ella le hubiera gustado, un conocido le aconsejó que se buscara un trabajo de enfermera en un hospital. No te echarán de allí. Las enfermeras valen su peso en oro. Le dijo. Efectivamente, fue contratada inmediatamente como enfermera, y solo más tarde Valeria se enteró de que en el mismo departamento se encuentra Sergio Navarra. Es cierto que está inconsciente y nadie puede decir cuándo recobrará el sentido y si lo hará. Valeria se enteró por el personal de que su mujer acude muy poco a él y ni siquiera a él, sino a los médicos, para saber si está vivo y cuánto le queda de vida. Buitre es la verdadera. Espera a que se muera su marido. E imagínate, a veces viene con su amante le dijo a Valeria una de las enfermeras. No puede ser. Así que a lo mejor no es un amante, sino un pariente, o simplemente alguien del trabajo. A Valeria le costaba creer semejante desfachatez. Se está besando y enrollando con un pariente, casi delante de todo el mundo. Replicó la enfermera. Y entonces la propia Valeria se convirtió en testigo de tal visita, cuando María llegó con el mismo chico con el que se besó cerca del coche. Ahora ambos entraron en la habitación de Sergio, y Valeria tuvo miedo. Y si, cansados de esperar, decidían hacer algo terrible, se agachó contra la puerta de la habitación y empezó a escuchar a escondidas. ¿Lo ves? Es un vegetal, no come ni bebe. ¿Cómo le voy a dar esto? Argumentó María. Pero de alguna manera lo alimentan, con goteros e inyecciones. Dijo el hombre con tristeza. Bueno, sí, de alguna manera, pero no puedo poner en la jeringuilla lo que necesitamos. Se justificó la mujer, pero su amante insistió. Podrías haberlo arreglado con una enfermera. Tanto dinero por lástima. Sus sueldos son miserables, ¿estarían de acuerdo? Sí, gracias, no necesito traer a otra. No voy a ir a la cárcel. Y no voy a esperar hasta la jubilación para que se te ocurra algo. El amante se enfadó. Valeria se apresuró a alejarse de la puerta. No quería que la pillaran desprevenida. Pero ¿qué iba a hacer? De aquella conversación se desprendía que María y su Sancho habían envenenado a su marido. Ella había ido a la policía a denunciar que Sergio Navarra estaba a punto de ser envenenado. Y ahora está en coma y no se sabe si sobrevivirá. Dijo ella. ¿Tiene alguna prueba? Preguntó el investigador. ¿De dónde? Valeria estaba confusa, yo no grabé la conversación. Pero entonces, ¿qué vamos a presentar contra esa tal María? Será solo palabra contra palabra. Eso es todo. Lo único que podemos hacer es visitar el hospital, hablar con el médico, pero no tenemos nada que enseñarle a la mujer del paciente. La chica se dio cuenta de que tendría que actuar por su cuenta. Pero ¿cómo? Así que lo hizo de la única forma que podía, llamó a María y le dijo. Conozco la causa de la enfermedad de tu marido. No te voy a contar la parte moral del caso, te voy a ofrecer un trato. Tengo pruebas del delito de intento de asesinato de su marido, que, como usted sabe, es mucho tiempo. Le daré la cinta de mi amante y usted me dará un recibo por mi deuda. ¿Y qué garantías tengo yo de que usted no tenga otras pruebas? Preguntó María con aire de negocios. Solo mi palabra de honor. Necesito un recibo. ¿Y a quién y cómo vas a matar? No es asunto mío. Respondió Valeria. Iba a ir a la reunión con una grabadora y obligaría a María y a su amante a contar sus planes. La mujer de Sergio estuvo de acuerdo. La reunión se fijó. Por supuesto, María, una mujer completamente deshonesta, no creía en ninguna palabra sincera. Estaba decidida a deshacerse del testigo indeseado. Para ello contaba con un cómplice, su amante Sancho. Sancho, si no la hacemos callar, estamos acabados. Tenemos que matarla, eso es. No hay otra manera. ¿Cómo te lo imaginas? Se preguntó Sancho, que nunca antes había tenido que matar a nadie. Te lo dejo a ti. Tú eres un hombre, lo sabes bien. Y comprendo que no quieras ir a la cárcel más que yo. De acuerdo. ¿Ya pensaré en algo? Respondió el amante sin mucha reticencia. Por la mañana, el día señalado, Valeria acudió a la cita. Le dijo a Carolina que tenía que ir a trabajar. Me han convocado, un asunto urgente. Dijo, no queriendo involucrar a su amiga en tales asuntos. Fue una decisión muy precipitada, porque Valeria no volvió de la reunión ni por la noche ni a la mañana siguiente. Carolina se estaba volviendo loca de preocupación. No sabía qué hacer ahora. ¿Debía denunciarlo a la policía? Pero no tenía ni idea de dónde había ido Valeria. Ni siquiera sabía dónde trabajaba, sabía que trabajaba en un hospital, pero ¿en cuál? Nicolás, comenzó a interrogar al niño que lloraba, ¿recuerdas dónde trabajaba mamá? Me acuerdo, me llevaba con ella. Allí limpiaba el suelo, e iba a una de las salas a ver a mi tío, con el que también trabajaba en el banco. Eso es algo útil. Vámonos, tal vez averigüemos algo allí. Llegamos y nos enteramos de la buena noticia. Sergio Navarra ha salido del coma. Durante el tiempo que había estado inconsciente, su sangre y su cuerpo se habían aclarado y se encontraba bastante bien. María, que había sido informada por teléfono, se acercó corriendo, mostrando su alegría, pero Sergio se mostró frío y receloso con ella. Pero cuando vio a Nicolás, se alegró muchísimo. Había visto al chico antes, Valeria había venido una vez al banco con él, pero ahora estaba con una mujer desconocida para Sergio. Hola, pequeño. ¿Dónde está tu mamá, en el trabajo? Hola. No sé dónde está. La despidieron del banco, luego trabajó aquí en el hospital, y venía a verte, pero siempre estabas dormido. El hombre miró inquisitivamente a Carolina y ella le contó la desaparición de su amiga. No pasa nada, estoy despierta, como puedes ver, y ahora seguro que encuentro a tu madre. Ella no va a ninguna parte. Mandó a su mujer a casa, y él mismo habló con Carolina, que le contó todo lo que sabía de Valeria, incluso sobre las sospechas de envenenamiento. Y sabes, Sergio, estoy casi segura de que ella tenía razón. Y estoy segura. Los médicos ya me han dicho que mi enfermedad era el resultado de un envenenamiento, y ¿dónde más podría haberme envenenado? Solo en casa. Y desde luego no de un ama de llaves que me conoce desde la infancia. Pero lo primero que hay que hacer es encontrar a Valeria, y luego nos ocuparemos de María. Le dijo al doctor, está listo para ser dado de alta. Verá. Tengo muchas cosas que hacer. He descuidado todo durante mi enfermedad, y necesito encontrar a la gente que lo arregló. Es necesario. Ahora soy listo. No comeré nada en casa. No tomaré ni un trozo de comida extra. Ya he sufrido bastante. Sí. Seguía débil. Pero no había razón para mantenerlo en el hospital. Empezaron a prepararlo para el alta, y cuando salió del hospital, lo primero que hizo fue ir a la policía, denunciando una desaparición y un envenenamiento. Allí recordaron que no hacía mucho había llegado una joven con una denuncia por envenenamiento. Y ahora estaba desaparecida. Todo era muy sospechoso. Ahora viajo a la casa donde vive el posible envenenador, y posiblemente asesino, y me gustaría tener la posibilidad de llamar rápidamente a la policía. Algo así como un botón del pánico, por motivos de seguridad. ¿Es posible? Pagaré por ello. Le dieron esta oportunidad, y el propio Sergio, cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue instalar una cámara oculta para seguir a su mujer. Y el primer día, la vio introduciendo algo en la comida que le iba a dar. Sergio Navarra se dio cuenta de que todas sus sospechas, así como las palabras de Valeria, no eran en vano. Fue un descubrimiento terrible. Se dio cuenta de que entre él y María no había sentimientos especiales desde hacía mucho tiempo, pero no hasta este punto. Él estaría dispuesto a vivir con esta mujer hasta la vejez, pero si ella le pidiera el divorcio, tampoco se resistiría. Tranquilamente la dejaría marchar, e incluso haría todo lo posible para asegurar su futuro. Ella, en cambio, planeó un crimen terrible. Casi le mata. ¿Y por qué? Pero él no quiso entrar en explicaciones con su mujer. María, sin saber que su marido está al tanto de sus intenciones y acciones, se comportó como antes, interpretó una sincera alegría por su regreso. Incluso puso la mesa para una cena romántica. Pero Sergio decidió que no volvería a comer y beber en casa. Dudaba que su mujer no decidiera continuar lo que había empezado. Pero no tenía pruebas, y prefirió guardar silencio por el momento. No acusar a su mujer de un terrible crimen con simples palabras. Simplemente, no comía ni bebía en casa, refiriéndose al hecho de que no quería hacerlo. Ahora tiene una dieta especial. Así que dime cuál es tu dieta, te cocinaré todo lo que me pidas. Se ofendió con acento agudo María. Pero él solo le hizo un gesto con la mano y sonrió al ver su cara de disgusto. Su mujer intentaba influir en sus métodos habituales, hacía pucheros resentidos, lloraba, decía que no la quería. Y Sergio solo sonreía y, desafiante, tiraba toda la comida y la bebida que ella preparaba al cubo de la basura o al fregadero. ¿Qué te pasa, cariño? Exclamó María retorciéndose las manos. ¿Por qué haces esto? Porque no quiero comer lo que cocinas. No me gusta. De hecho, provocó un poco a su mujer deliberadamente, para que finalmente pasara a la acción. Porque le daría la libertad y la oportunidad de mostrar su actitud ante lo que estaba ocurriendo sin esconderse. Y esperó. Un día, alegando debilidad, fingió que estaba descansando en su habitación, y cuando todo en la casa estaba en silencio, salió tranquilamente. Cuando llegó a la habitación de su mujer, oyó sonidos bastante reconocibles, y al mismo tiempo la voz de un hombre. No, María, entiende, sigues dando largas para nada. ¿Cuánto va a durar? Inténtelo usted misma. ¿Ha adivinado o alguien ha cotilleado? ¿Estás segura de que te has ocupado de esa serpiente, Valeria? Claro que sí. He hecho todo lo que he podido, y tú sigues dándole largas. No come nada en casa, no bebe, solo agua del grifo, y eso que antes enjuaga el vaso. ¿Qué más puedo hacer? Piensa en algo. Comprende, María, no puedo esperar tanto. Sancho, cariño, ¿crees que puedo? He probado todos los métodos. Sergio abrió la puerta y vio a su mujer tendida en brazos de un joven. Los amantes le miraron asombrados. ¿Qué haces, María? Dijo Sergio. Vamos, dime que lo he entendido todo mal. Que no es lo que pienso. No es eso. Exclamó ella. No sé lo que piensas, pero aquí no ha pasado nada. Dijo, echándose la colcha por encima. Al parecer, su amante había decidido actuar de otro modo. Bueno, si lo entiendes todo, dijo descaradamente el tipo. Pues tómalo como algo natural. Cosas que pasan. Eso me importa un bledo. ¿Me envenenasteis juntos? ¿Mataste a Valeria solo? No importa. Por desgracia, no vais a ir juntos a la cárcel. Y sabes, María, has hecho una cosa muy estúpida. Si me hubieras confesado todo y hubieras decidido divorciarte de mí, no te habría dicho ni una mala palabra. Te habría dejado ir. Hasta te habría dado un regalo de bodas. No necesitamos tus regalos. Dijo María enfadada. ¿Cómo iba yo a saber lo que harías si te enterases de que amo a otro hombre? Y en general, no necesito tus regalos, y lo necesito todo, ¿entendido? Entendido. Supongo que un chico tan guapo vale mucho. De todos modos, no hablemos de eso, vístete y espera a la policía. ¿De qué hablas, qué policía? María estaba asustada. No envenenamos ni matamos a nadie. Si tú estás de acuerdo con el divorcio, yo también. Tenemos que dividir todo lo que tenemos según la ley. La policía vendrá ahora mismo para hacerlo legal, y tratarán contigo de acuerdo a la ley. Sergio, por favor. ¿Qué policía? Al darse cuenta de que el asunto es serio, la esposa se asustó. Su amante también comenzó a vestirse apresuradamente, pero ya era demasiado tarde, la policía llegó y detuvo a los envenenadores. Sancho fue interrogado sobre dónde había llevado el cuerpo de Valeria. ¿Qué Valeria? Yo no la he tocado. Al principio Sancho lo negó, pero luego tuvo que confesar, sí, quise matarla. Ella sabía demasiado. Me chantajeó. Fue culpa suya. La llevé al bosque, quería hacer algo allí, pero no tuve tiempo. Se soltó y huyó. ¿A dónde huyó? ¿A dónde la llevaste? Preguntó el investigador. En el bosque no hay direcciones, pero puedo mostrarle el lugar. Huyó hacia el pantano. Fui tras ella, y ya estaba caminando por el pantano, casi con el agua hasta la cintura. No quise ir tras ella. Probablemente se ahogó allí. Yo no tuve nada que ver. No la empujé al pantano. ¿Así que si la hubieras matado, no se habría ahogado en el pantano? Bueno, sí. Quiero decir, no, podría no haberla matado. La habría asustado, supongo. Eso es todo. No soy un asesino. Nunca he matado a nadie. Y tu primera experiencia fue un fracaso, ¿no? Resulta que lo fue. Pero no habrá una segunda experiencia. No volveré a matar a nadie. ¿María me puso a ello, y ahora sale limpia? Es poco probable que María pueda salir sin ropa, pero la policía no iba a buscar a Valeria en el pantano, si una persona se ahogó, entonces no hay nada que hacer, nadie va a meterse en el fango a buscarla. Pero Sergio Navarra estaba preparado. Recordaba que Valeria intentaba salvar su negocio de la ruina, y a él mismo de la muerte, y dejarlo todo como está, simplemente no tenía derecho. Así que, tras saber exactamente dónde había desaparecido Valeria, se dirigió allí, por supuesto, tuvo miedo de adentrarse en el pantano, se paró en el borde y decidió dar una vuelta por el barrio. No podía creer que Valeria estuviera muerta. Quizás había conseguido salir y alguien lo había visto, y quizás incluso la había ayudado. Decidió rodear aquel lugar en ruinas y, efectivamente, al otro extremo del pantano encontró un pueblo abandonado. Pero allí, aparentemente, no vivía nadie, y durante mucho tiempo, las casas permanecieron vacías, derruidas, sin presencia de gente. Pero había un humo que se elevaba por encima de una casa, que parecía mejor mantenida. Sergio se acercó a la casa, llamó y, al oír una voz de mujer, empujó la puerta. En la casa estaba sentada una anciana y a su lado, en la cama, estaba Valeria. Era increíble. La chica estaba evidentemente enferma, pero viva. ¡Valeria! Sergio corrió hacia ella, después de todo, sabía que estabas viva. Sabía que no podías estar muerta. Y abrazó suavemente a la chica, dándose cuenta de repente de que se había vuelto muy querida para él desde el momento en que había ido al banco a explicarle lo de la deuda. Bueno, han venido a por ti, te lo dije. Podría haber muerto, dijo la mujer, la encontré casi viva. Señor Sergio, susurró Valeria con voz débil, de verdad que casi me muero. La tía Natalia me salvó de milagro. ¿Y usted quién es? Sergio se volvió hacia la mujer. Vivo aquí, como un ermitaño. La casa estaba abandonada, me la prestaron y vivo solo. A veces viene gente a verme, para lo que quieran, y aquí soy una especie de brujo. Bueno, lo hacen, por hierbas, eso es todo, dijo la mujer, suspirando. Y Sergio Navarra sintió de pronto una gran simpatía por aquella mujer tan callada. Se dio cuenta de que uno no se hacía ermitaño porque sí. Alguna tragedia en su vida debía de haberla hecho abandonar el pueblo. Pero no preguntó qué tipo de tragedia. Se dio cuenta de la inutilidad de tal pregunta, y tenía que interesarse por otras cosas. Así que dijo. Muchas gracias. Pero dime, ¿qué pasó con Valeria? ¿Cómo escapó? ¿Qué pasó? Casi se ahoga en el pantano, y el agua estaba fría. Salió por su propio pie. No sé por algún milagro. Es un lugar ruinoso. Lodazal. Tenía un fuerte resfriado. Neumonía. Pero ahora parece que está mejorando. No tengo medicinas de verdad. La trato con lo que sé, hierbas y conjuros. Pero llévala al pueblo por si acaso, que la examinen los médicos. A lo mejor le queda algo. Es una enfermedad grave. No podría enviarla a la ciudad para que la trataran, y tampoco podría llamarla. No tengo conexión. Valeria. Sergio se volvió hacia la chica. Ahora iremos a la ciudad. Lo haremos todo como es debido. Me has salvado, ¿lo sabes? Y no solo de la quiebra, también denunciaste un envenenamiento, y la policía empezó a investigar, y me abrieron los ojos sobre mi exmujer. Parece que no, suspiró Valeria, ¿qué clase de salvación si casi te envenenan? No me envenenaron. Además, empezó antes de que nos conociéramos. Pero ahora estoy separado de mi mujer, está siendo juzgada, y Sancho, su amante, también. ¿Tendrás que declarar contra ellos ante la policía, porque él te llevó al bosque? Sí. Quería que me dieran un pagaré y me contaran lo del envenenamiento. Llevaba una grabadora en el bolsillo. Pero él tenía otros planes. No sé lo que iba a hacer, pero salté del coche y corrí. No sabía lo del pantano. Bueno, ya me contarás. Mientras tanto, hagamos las maletas y volvamos a casa. Se apresuró a decir Sergio Navarra. Dime mejor, ¿dónde está mi Nicolás? Preguntó Valeria, ¿no te has reunido con Carolina? Claro que sí, ahora está en casa de ella, pero lo recogeremos, por supuesto. Incluso nos hemos hecho un poco amigos con él. Te sugiero que pases de Carolina a mí. Sí, sabes, Valeria, lo pensé antes, pero ahora, ¿qué significa vivir contigo? No lo entiendo. Valeria realmente parecía muy confundida. Estaba sorprendida por esta propuesta. Sí, le gustaba este hombre, había visto antes que no le era indiferente. ¿Pero vivir juntos? ¿De verdad estás en contra, Valeria? Y luego, deja de gritar y de llamarme por mi patronímico. Comprendo que te sorprenda, pero lo que intento decir es, la tía Natalia, viendo que la conversación se volvía cada vez más personal, se escabulló delicadamente por la puerta. Pronto salieron también Sergio y Valeria, juntos, cogidos de la mano. Con una mirada experimentada, la anciana se dio cuenta de que aquellos dos empezaban una nueva vida juntos, ¿tienen prisa? Pensó, aunque, después de lo que han vivido, no quieren dejar la vida en suspenso. De verdad que nos vamos pronto, tía Natalia, la abrazó Valeria, siento dejarte. Me he acostumbrado tanto a ti. Te tengo tanto cariño. Quizá te vengas con nosotros a la ciudad, te quedarás allí y verás. Ya he visto bastante, suspiró la mujer, no he visto nada bueno allí, y no hay lugar para mí entre la gente. Me quedaré aquí. Y de repente se quedó helada, mirando el pecho de Sergio. El amuleto con el icono se le había caído entre los botones de la camisa. ¿Qué tienes ahí? Alargó la mano y cogió la imagen. No lo sé, siempre lo he tenido. Dicen que fue mi madre, mi propia madre, quien me lo puso en el cuello. Al principio estuve en un orfanato, luego me adoptaron. Natalia sollozó de repente y cayó sobre el pecho de Sergio. Hijo mío, te he encontrado. ¿Qué te pasa? Sergio le preguntó inseguro. ¿Qué quieres decir? Es mi icono, lloró Natalia, lo puse alrededor del cuello de mi hijo. Sabía que un día lo encontraría gracias a él. Pero fue culpa mía. Te traicioné, Sergio. ¿Cómo pudiste hacerlo? Me dijeron que había estado en un orfanato desde que nací. Sí, ni siquiera tenías un año. Todavía no puedo perdonarme, y nunca lo haré en mi vida. Y claro que no me perdonarás, y tendrás razón. Te traicioné. No di a luz a mi marido, sino a un hombre cualquiera. Al principio pensé que viviríamos juntos, como mucha gente. Luego conocí a otro hombre que aceptó casarse conmigo. Le oculté que tenía un hijo, y cuando llegó el momento de la boda, ¿cómo iba a ocultarlo? Pensé y pensé qué hacer, y te llevé a un orfanato, no para bien, sino por lo difícil de la situación. Estaba segura de que te recogería más tarde. Pensé que se lo diría más tarde, después de casarnos. Pero cuando se lo conté, me dijo que no habría niños en su casa, ni propios, ni ajenos. Quise marcharme, pero no pude. No era el tipo de hombre que se deja ir. Lo que soporté de este marido durante 15 años, no lo verá una película de terror. Y luego, cuando enterré a mi marido, fui a buscarlo, pero ya era demasiado tarde. Así que decidí, ¿por qué debería vivir después de eso? Pero no se puede morir por orden. Decidí dejar a todo el mundo, me daba vergüenza vivir entre la gente. Así es como me convertí en un ermitaño. Mi abuela, que era una verdadera curandera, me enseñó muchas cosas, así que decidí hacer algún bien, al menos de esta manera. Sí, vaya historia. Sergio suspiró, que sepas que no te estoy juzgando. Hay todo tipo de circunstancias, y yo tuve una buena vida con padres adoptivos. Tuve educación, y educación, y trampolín de la vida. Me casé, sin embargo, sin una mente. Pero mi mujer me enderezó la mente. Y tú, mamá, ya estás harta de vivir aquí sola. ¿Por qué no te vienes a la ciudad con nosotros? Como puedes ver, he crecido, me he convertido en un hombre normal. Vivirás con nosotros, tendremos hijos, tus nietos. Ya tenemos uno, Nicolás, un buen chico, inteligente. No sé, Sergio, y tú, Valeria, perdóname. No puedo hacerlo enseguida. Quizá más tarde me decida a ir a verte. Pero ahora no puedo, vosotros dos id juntos, arreglad vuestros asuntos. Así lo hicieron y se fueron a la ciudad para empezar allí una nueva vida feliz. Ser gay y Valeria empezaron a vivir juntos como marido y mujer. Se llevaron a Nicolás. Su vida fue mejorando. Lo que no es de extrañar. Ambos estaban cansados de las experiencias del pasado. Que querían olvidar pronto y ser simplemente personas felices. Pero el pasado pasó a recordar a sí mismo. Sergio y Valeria tuvieron que participar en los juicios de su ex mujer María y su cómplice como testigos y víctimas. Sergio no quería que María se metiera en grandes líos, pero parecía que no se saldría con la suya. Sin embargo, nadie diría que el castigo era inmerecido. Tenía que encontrarse con el pasado y con Valeria. Una vez, convertida ya en una exitosa mujer casada, vio a su ex marido, Andrés, por la calle. Por su aspecto se notaba que la vida del hombre no es la mejor. Sin embargo, no le importó mucho, Valeria no iba a hablar con él, quería pasar de largo, pero Andrés la vio y la agarró de la mano. Valeria, eres tú. Me alegro mucho de verte. Me alegro de que te alegres. Pero, ¿qué quieres? Preguntó ella con tristeza, creía que todas nuestras preguntas ya estaban resueltas. Sí, resueltas, tienes toda la razón, pero pueden surgir otras nuevas. ¿Qué nuevas? Continuó el hombre. ¿Qué nuevas? Estoy segura de que no puedo tener más asuntos contigo, dijo Valeria y quiso sacar la mano y marcharse. Pero Andrés no iba a retroceder. Espera, Valeria. El pasado está olvidado y enterrado, y ahora podemos unirnos y vivir juntos. Después de todo, nos queríamos, estábamos también juntos. ¿Estás loco, Andrés? Tal vez estábamos bien juntos, pero solo hasta que trajiste a tu amante embarazada a la casa. Después de eso, no teníamos nada más que hablar. ¿Es eso lo que piensas? Éramos marido y mujer, tuvimos un hijo juntos. ¿Cómo está, por cierto? Los dos estamos bien. Me casé, Andrés, no podemos tener otra cosa, respondió Valeria. ¿Cómo es eso? El ex marido se marchitó, ahora crees que no se puede. ¿Cómo no va a poder? Sí, Andrés ya no encontraba las palabras que le ayudaran a recuperar a su ex mujer, y ella no entendía lo que él quería de ella. Tienes a Laura y a su hijo. ¿Por qué no vives con ellos? ¿Qué quieres de mí ahora? Quiero estar contigo. No vivo con Laura porque me dejó. Porque lo perdí todo, mi negocio, mi piso, todo. Y ella no es lo que yo pensaba que era, solo una mujer mala, ¿sabes? Se dio cuenta de que estaba desnudo como un halcón, así que se fue. Tuvo gemelos y no me dijo nada, ni siquiera sé dónde está ahora. ¿O no quieres saberlo? Supongo que quieres que vuelva a estar contigo, que te ayude a resolver todo tipo de problemas. Andrés, eso nunca va a pasar. Vete, déjame en paz. Se alejó de él, subió a su coche y se alejó, sin mirar atrás al hombre que tanto daño le había hecho. Pero la cuestión de Laura seguía afectándola. Dejó a Andrés, dio a luz a gemelos. ¿Y después qué pasó? ¿Dónde vivía ahora? Valeria no creía que aquella chica tranquila y modesta se hubiera convertido de repente en una depredadora que había dejado a su marido porque éste había perdido su negocio. Lo más probable era que Andrés le hubiera hecho alguna trastada, o que ella estuviera tan decepcionada de él que prefiriera vivir sola. Pero ¿dónde? ¿Con quién? A juzgar por lo que Valeria recordaba, la relación de Laura con sus padres era muy mala. Difícilmente la aceptarían. Y Valeria no podía dejar a esa chica así, olvidarla. Valeria quería saber cómo era su vida hoy, así que empezó a hacer averiguaciones, intentando encontrar a Laura. No fue fácil. En primer lugar porque ella no estaba en el mundo. Laura ya había muerto. De hecho había dado a luz a dos hijos, niños que quedaron huérfanos y ahora vivían en un orfanato. Al darse cuenta de que no podía aceptarlo, Valeria corrió a ver a su marido. Mira, Sergio, comprendo que es una pregunta difícil, pero no puedo no hacerla. Y me habló de la muerte de Laura y de los dos niños que viven en el orfanato. Quiero llevármelos, adoptarlos. No es bueno que los niños crezcan en un orfanato. Son hermanos de sangre de Nicolás. Tienes toda la razón, eso no servirá. Sé lo maravillosa que es la vida ahí fuera, y no me importa replicó mi marido. Pero, siempre he querido ser padre de muchos hijos, pero nunca pensé que sería tan rápido. Pero no tengo nada en contra. Así que su familia pronto tuvo tres niños, y resultó que no era el límite, porque Valeria estaba embarazada. Cuando se lo contó a su marido, éste se puso realmente contento. Bueno, ya nos hemos convertido en una familia numerosa, y ahora nos convertiremos en una super multifamilia. Una familia, cuatro hijos, y estaría bien que también fueran gemelos, ¿no?, pero que sean niñas, porque con niños ya tenemos demasiado, se rió su marido. No estoy segura de que sean gemelos, pero una niña seguro que será. Riendo, Valeria contestó, y sabes qué, he hablado con tu madre para que se mude con nosotros y está de acuerdo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.